Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Marco Antonio Blasque Salinas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para referirse al mismo tema. Tiene hasta cinco minutos. Gracias, señor presidente. Con el permiso de mi coordinador de la asamblea. Hace unos minutos me presenté ante esta tribuna precisamente dando un adelanto de lo que sería posteriormente el exhorto de nuestro compañero del Partido Verde. Los que vivimos en frontera, los que conocemos los desiertos, el río Bravo, el desierto de Sonora, el desierto de Imperial, los que estamos acostumbrados a ver a los compañeros migrantes de todas las nacionalidades llegar a nuestras comunidades, no necesitamos más que la memoria para poder expresar lo que estas personas viven. Esto es, no tendremos que llegar aquí a este foro con un discurso preestablecido. Cuando los progresistas hablamos de un cambio de régimen con el coraje de los grupos supremacistas de este país, precisamente nos referimos a esto. ¿Cómo es posible que estemos esperando una ley de migración para que esto cambie si los corporativos policíacos están infestados de corrupción? Si a lo largo del territorio existe una cadena de ciudadanos cuyo modus vivendi es explotar y maltratar al migrante. ¿Cómo es posible que quienes se empañan el espejo luego sientan que no esté claro? Aquí se requiere un concurso nacional donde nos reeduquemos en una cultura de respeto a los seres humanos. Un reglamento de migración puede ayudar desde el punto de vista burocrático, pero si no hay un cambio de visión en el régimen, si nosotros seguimos golpeando a los estados que expulsan y que en su caso reciben a los compañeros migrantes, este flujo va a ser incontenible. En algunos foros, posiciones tan opuestas como el progresismo, que en campaña encabezó honrosamente a Andrés Manuel López Obrador y esa política humanista del Partido de Acción Nacional, comulgamos en Baja California precisamente muchos de estos temas. No pondré a testiguar muertos, sino vivos, y pongo por testigo a mi compañero Víctor Almosillo y a mi compañero Ernesto Rufo en cuanto a la necesidad de que desde el centro se respeten a los estados que expulsan, pero también a los que contienen ese flujo de seres humanos. Es increíble, repito, que vengamos aquí solamente con el exhorto de un reglamento, creyendo que con esto van a desaparecer estas malas prácticas que nos han ensombrecido a nivel mundial. Y lo digo porque este compañero que fue abatido por la Border Patrol, muchos de los compañeros que murieron en San Fernando o que mueren en los desiertos o que mueran ahogados en el río Bravo, quisieran el confort de las balas de la patrulla fronteriza en vez de morir de la manera como mueren. Por ello es que yo quisiera elevar la voz en este foro para que no solamente observemos lo que tiene que ver el cumplimiento de una ley o de un reglamento, sino que nos reeduquemos. Ya que los progresistas no pudimos llevar a la potestad pública esa posición de cambio de régimen que tanto hemos sostenido y que seguimos defendiendo, por lo menos desde el punto de vista de la organización como país, podamos dar una atención especial a Oaxaca, a Chiapas, a Tlaxcala, a esos estados que carecen de oportunidades y que por eso estas personas tienen que realizar estas aventuras. Pero también, muy importante, estos migrantes en su fallido intento por cruzar, si es que quedan vivos, buscan un espacio social en Coahuila, lo buscan en Baja California, lo buscan en Tamaulipas, lo buscan en Chihuahua. Y la triste realidad es que desde el centro esta burocracia se encarga de destruir las posibilidades de progreso. Hablo por los estados fronterizos del norte de donde vengo, con políticas abyectas y a veces groseras. Por supuesto, es nuestro compromiso, es el acuerdo de los compañeros del PT sumarnos a este exhorto. Es un exhorto muy interesante, pero una vez más, quiero dejar aquí en relieve que no hay ningún reglamento, no hay ninguna ley que sin acompañarse de una reeducación y acompañarse de una nueva visión hacia los seres humanos y las necesidades de los estados que los expulsan y que los contienen, nada se podrá lograr. Muchas gracias. Es Juan. Gracias, señor senador.